Y aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, como cada viernes a partir de la una, si la agenda lo permite. Aquí tenemos a David Gil, candidato a la alcaldía por el Partido Popular. ¿Qué tal, David? Nos ha faltado dos semanitas, ¿eh? Sí, porque bueno, una ha sido por motivos de agenda de la diputación y la otra no pude estar por temas personales. Bueno, pero eso se entiende que a dos semanas de las elecciones, vamos, que no podéis estar para todos, eso lo entendemos. Pero tú sabes que ya la gente la acostumbramos mal, la acostumbramos mal y después dicen, ¿qué pasa? Que hoy David no viene, pero además viene y muy bien acompañado, ¿eh? Por Inmaculada Oliveros, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que no es la primera vez que está por aquí, así que bienvenida nuevamente. Y encantada. Mira, también ya tiene noticias frescas, que no hemos enterado por ahí que están fichados, ¿no? Sí, sí, se nos va para Tarifa. Digo, cerquita, ¿eh? De los barrios. Hombre, aquí esto es el centro, aquí nos coge todo cerca, ¿no? De allí vengo, de allí vengo. Además que en Tarifa, bueno, yo cuando estuve la última vez que estaban con los de la Ruta del Atún y todo esto, ¡buah! ¡Qué bien se está allí! Pues a primeros de junio en la Ruta del Atún ya se está preparando, así que... Aunque en esta comarca todo es bueno, ¿eh? Sí, la verdad. Para que vamos a decir que cada sitio tiene lo suyo. De momento vamos con David, porque hace una semana o dos semanas estuvo por aquí Isabel Calvente y entonces nos dijo que venía como un poquillo enfadada, porque había hecho dos notas de prensa. La primera sobre Cucarrete, en la que nos contaba, según ella, que varios miembros de esta asociación se habían quejado de ese proyecto que habías presentado, además con mucho detalle y todo esto, esto no es eso, pero ya la han nombrado Cucarrete Land, ¿eh? O sea que... O a lo mejor lo veían tan bien que decían, algunos directos imposibles. Entonces nos contaba Isabel que ese proyecto en realidad puede ser un proyecto, pero que no existe, porque no se han pedido los permisos, porque ahí tiene que entrar muchos organismos en juego, ministerio, parque natural, que es algo complicado. Y entonces que ese proyecto no existía y que ya lo habíais anunciado. Bueno, complicado en esta Administración es todo. Cuando nosotros entramos se le digan seis nóminas y a día de hoy estamos al día, ¿no? Y gracias a la gestión nuestra. Cuando nosotros tramitamos este proyecto, antes de presentarlo, lo que buscamos es la financiación, ¿no? Lo lamentable es que un compañero de Gobierno se llegue al borde del insulto por un proyecto que hemos presentado. Vamos a ver, nosotros tenemos nuestro programa electoral, presentamos un proyecto como el de Cucarrete. Anteriormente se había buscado la financiación o la posible financiación con Administraciones que nos han ayudado y que espero que nos sigan ayudando. Este proyecto pedimos el asesoramiento, precisamente, de la Diputación de Cádiz. Y aquí tengo a mi compañera Isma Oliveros, que es la diputada de Turismo. Y tuvimos una reunión con el parque, donde, precisamente, sabemos perfectamente que el parque pone muchos impedimentos, pero no nos dijeron que no. Nos dijeron que, bueno, que era laborioso, que había que estar... que el principal problema era el acceso al recinto, de donde va ubicado este proyecto. Y luego, con el resto de Administraciones, nosotros siempre hemos trabajado y siempre hemos solicitado ayuda. Yo creo que, al final, es hacerte dueño de... porque desciendes de allí, porque eres de Cucarrete, o porque dicen que hay vecinos de Cucarrete que están molestos con el proyecto. Yo tengo en mi lista, integran cuatro personas de Cucarrete. Nosotros hemos expuesto este proyecto a muchos cucarreteños. Aparte, no es un proyecto solamente para los cucarreteños. Es un proyecto para fomentar el turismo en nuestro municipio, en el parque natural. Lo que buscamos es, precisamente, la sinergia entre recuperar una memoria de unos antepasados de un asentamiento poblacional de Cucarrete y, por otro lado, la promoción turística para este municipio. Y eso es un proyecto que lleva el Partido Popular a cabo. Si se duda de la credibilidad de este proyecto, bueno, nosotros lo hemos presentado y vamos a pelear por ello. Y se verá, cuando ganemos las elecciones, y yo sea el alcalde de este municipio, si ese proyecto se hace o no se hace. Nosotros no hemos prometido líneas soterradas de ferrocarril. Nosotros no hemos prometido proyectos faraónicos de palacios de congresos. Nosotros no hemos prometido cosas que no podamos hacer. Yo sí digo que este proyecto lo ha supervisado técnicos que nos han asesorado para tener fondos europeos donde financien este proyecto. El Ayuntamiento lo único que le costaría sería la redacción del proyecto. Pero, evidentemente, lo que es la financiación del propio proyecto valorado en unos 538.000 euros, se puede buscar y se puede conseguir las subvenciones. Y para dar fe de ello, pues hoy viene mi compañera Inma Oliveros que nos puede informar de los diferentes municipios donde se han conseguido subvenciones de este tipo. La verdad es que es una pena, y siento de verdad, lo digo de corazón, el que se llegue al borde del insulto con respecto a un proyecto que hemos presentado, que nosotros no nos hemos metido ni... Hombre, también dijo que ojalá se pudiera hacer porque el proyecto en sí está muy bien. Por supuesto, sí. Y yo me alegro de los proyectos que presentan el resto de partidos. Y si ganan las elecciones, que lo lleven a cabo, si al final es bueno para el municipio. Pero, hombre, parece que da coraje el que nosotros... Nosotros nos hayamos preocupado llevar en nuestro programa electoral y en nuestro programa de turismo la actuación de la reconstrucción de la aldea de Cucujarrete. Yo me alegraría de otros partidos que lo hicieran, porque es en beneficio de los ciudadanos del municipio. Y, hombre, y hacerte tuya el trabajo que se está haciendo con Cucujarrete, no, lo está haciendo la administración local, este ayuntamiento. Que, evidentemente, ella tutela el área de turismo. Pero el área de turismo se nutre de la gestión económica de este ayuntamiento. Y si la gestión económica del ayuntamiento no es buena, el área de turismo no tendría presupuesto. Y tengo que decir esto porque, bueno, se cuestiona el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿no?, que somos socios de gobierno. Yo entiendo que estamos muy nerviosos con las elecciones. Yo entiendo que quedan muy pocos días. Pero, bueno, hace dos años nos pidieron hacer un pacto de gobierno porque la situación económica no se mantenía en este ayuntamiento y nosotros accedimos. Y estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando. Pero, hombre, siempre creo que se debe tener un respeto hacia las áreas de los compañeros. Sobre todo porque se dice que nosotros tutelamos o vendemos cosas que no estamos haciendo, yo también puedo decir la gestión económica que cuando llegamos a este ayuntamiento el Partido Andalucista debía seis nóminas y nosotros a día de hoy estamos al día. Bueno, en cinco meses pagamos nueve nóminas. Pero pagó este ayuntamiento, evidentemente, con la gestión del área económica y con la negociación con la Diputación de Cádiz. O podemos decir también, bueno, el área de Parque y Jardines la lleva mi compañero Pablo García. Sin embargo, el otro día se inauguró, o el alcalde se hizo una foto en la catarata y parece que la ha arreglado él. Bueno, y el área es nuestra. Y como eso pasa, pues muchas de las áreas. Y no hemos dicho nada hasta ahora. Lo hemos respetado. Un poco más nos pone de vago cuando precisamente la señora Isabel, cuando llegamos a este ayuntamiento, se le debían seis nóminas a ella como concejal y se la hemos pagado. Y lo tengo que decir porque es que al final, si no lo digo, bueno, pues parece que nos están tratando como somos socios de gobierno. Por petición de ellos. Y nosotros accedimos por ayuda al pueblo. Y nos podíamos haber quedado en la oposición. Y aquí estamos. Seguimos trabajando. Creo que es una... Yo me imagino, os lo digo de verdad, porque nunca he tenido problemas. Y además creo que me parece que Isabel es una concejana muy trabajadora y que evidentemente nosotros nunca hemos tenido problemas, ni los vamos a tener. Hombre, lo que me hubiera gustado es que si le ha molestado en algún momento la actuación por parte del Partido Popular o mía, somos compañeros de gobierno, que lo hubiera hablado conmigo. Bueno, ella venía más tranquilita esta semana que ella venía a presentar los planes de empleo nuevos, que por cierto es de fondos europeos, para que después otros nos digan que lo ponemos nosotros. El 80% de fondos europeos, el 20% de la Junta Andalucía y el ayuntamiento que también tiene que poner lo suyo. Seguro, como lo estamos haciendo. Entonces, que estaba hablando de este cucarrete y Inma, que sabe bien de turismo, de subvenciones, en realidad 500 y pico mil euros no es tanto esa subvención para lo que estamos viendo en otros presupuestos, ¿no? Exactamente. Yo pienso que es un proyecto muy adaptado a la realidad y sobre todo tiene una importancia importante, que ya lo hablamos el día que estuvimos aquí de las identidades, de ser un destino turístico que tenga una identidad diferente para que sea atractivo. Y yo pienso que con este proyecto lo que hace es recuperar las tradiciones, ¿no?, de los barrios, de cucarrete concretamente, pero que como bien ha dicho David, no solo es para una barriada, es para los barrios, pero también para la comarca del campo de Gibraltar, incluso para la provincia, de que hay que tener más amplitud de mira, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que la Diputación Provincial y a través del Instituto del IEDT, con fondos europeos, como bien tú has dicho, se han hecho muchísimos proyectos en la provincia de Cádiz, en muchos ayuntamientos, de todos los colores políticos, lo digo por si alguien malinterpreta mis palabras, y se ha recuperado patrimonio que estaba olvidado e incluso en algunos momentos corría peligro, se ha recuperado con subvenciones a través del Instituto, con proyectos, con fondos europeos. Entonces, unos quinientos y pico mil euros, sinceramente, se puede trabajar perfectamente, y yo hago una reflexión, yo entiendo que, como bien ha dicho mi compañero, estamos en un momento electoral, pero sí hay una cosa muy clara, los ciudadanos ya están cansados de yo, es mío, es tuyo, no es de nadie, es de todos, porque esas tradiciones son de los barreños, y nada más, da igual quién gobierne, lo importante es que se haga, qué es lo que quieren los ciudadanos, qué se haga, porque eso va a generar economía y va a crear empleo, y ese es el camino que todos estamos persiguiendo, la política que estamos haciendo. Yo pienso que quizás ha sido un momento caliente, como se suele decir, por este momento electoral, yo pienso que los ciudadanos demandan que los diferentes partidos políticos de la mano muchas veces vayamos a buscar el beneficio y el bienestar de los ciudadanos, y, sinceramente, dado los datos de empleo que se están consiguiendo, que van la mayoría de ellos de la mano del sector turístico, porque así lo dicen las estadísticas, yo pienso que hay que olvidarse de esa rivalidad política, porque eso sabe lo que hace que este proyecto, que es un proyecto bueno, pero también real para hacer, porque no tiene un macro presupuesto de 6, de 7 millones de euros, que hablar de eso ahora es muy complejo, de grandes edificios, sino es recuperar una tradición, se puede fasear, se pueden hacer mil cosas, es cierto que hay que trabajar porque está el parque, pero también hemos hablado los responsables de turismo de diferentes zonas de la provincia de Cádiz, que hay mucho parque natural, que dentro de la preservación del medioambiente, de la sostenibilidad y de guardar ese patrimonio que está importante, porque es un pulmón importante de la comarca, tenemos que llegar a esa línea de tenerlo, pero también poderlo disfrutar para generar empleo. Eso es una realidad y eso está encima de la mesa y no solo se ha dicho dentro del ámbito político, se ha dicho del ámbito empresarial, porque en toda esta zona, llegando a esta tarifa, es cierto que estamos rodeados de parque natural, de hecho, por eso somos una zona paradisíaca y tan demandada. Ese es nuestro brillante, como se suele decir, y para eso hay que darle recursos para que sea atractivo. Yo creo que se puede trabajar perfectamente y yo creo que debe de ir todo el mundo de la mano, entre otras cosas porque en el momento que empiezan estos dimes y diretes en un proyecto, se empieza a malear la historia y realmente hay quien ve fantasmas donde no los hay. Por lo tanto, yo pediría esa unión y yo sí tengo que decir y lo tengo que decir como responsable de turismo a nivel provincial. Nosotros, desde el patronato provincial, desde la diputación, el turismo lo hemos separado totalmente de los colores políticos, porque hemos entendido que el turismo nada tiene que ver con una guerra política, porque tenemos que dar la mejor imagen positiva de nuestra provincia y, en este caso, de la comarca del campo de Gibraltar y de los barrios. Por lo tanto, entrar en un debate nos perjudica totalmente. Esa inestabilidad política perjudica para turoperadores, para empresarios, para inversores. Perjudica. Y sí que es cierto, y yo considero que Isabel, una persona trabajadora, igual que otros municipios de diferentes colores políticos, está Conil, está Medina, está Barbate, está Saluca. Podemos analizar toda la provincia. Es cierto que la mayoría de los municipios gobernan con el Partido Popular, porque así lo eligieron los ciudadanos, no nadie. Y nos hemos unido en este tema de turismo. Me he reunido con todos los alcaldes. Sí que es cierto que yo he notado, desde el área de turismo de los barrios, que no ha habido esa sintonía, quizás por una cierta rivalidad política. De hecho, el ejemplo en Fitur, que además yo lo hablé con el propio alcalde, allí en el stand, en Madrid, nos sorprendió cuando toda la provincia de Cádiz llevó su oferta y la oferta turística, sus programaciones en el stand de la provincia de Cádiz, los barrios presentó en otra sala, aparte del stand de la provincia de Cádiz, el tema del centro BTT. Y yo se lo dije al alcalde, qué pena, si aquí estamos todos, ¿por qué no se ha presentado en el stand? ¿Por qué? Sí, a todos, ahí estaban todos los alcaldes, todos los de la provincia de Cádiz. Sí que no está y no debe de existir, yo tiendo la mano de verdad a los barrios, porque la unión hace la fuerza, y lo hemos demostrado, y se han conseguido los mejores objetivos de turismo, y la provincia de Cádiz está de moda, gracias a la unión de los ayuntamientos, con todos los colores políticos y de los empresarios. Por lo tanto, yo pienso que esa línea hay que cambiarla, y obviamente desde el patronato de provincia de la Diputación vamos a estar lado de este proyecto, igual que de otros muchos de la provincia de Cádiz, porque son buenos para la economía y buenos para el empleo. Después de tantos años, ¿verdad?, diciendo que le dábamos la espalda al parque natural con todas las posibilidades que tiene, bueno, pues está muy bien el centro BTT, que ha dado un impulso grandísimo, y ahora vienen otros proyectos, que si son viables es que nos benefician a todos, claro. Y es que, además, lo decía Isma muy bien, ¿no? No podemos, por ser diferentes colores políticos, no podemos entrar en esa guerra. Si nosotros hubiéramos entrado en esa guerra en noviembre del 2012, cuando hicimos el pacto de gobierno, no estaríamos en gobierno ahora mismo, y la situación económica del ayuntamiento no sería la misma. Sin embargo, aceptamos el hacer el pacto por el municipio, porque entendíamos que en ese momento los culpables de la situación de este ayuntamiento había sido el Partido Socialista. Y precisamente nosotros hacemos ese pacto para dar la estabilidad a este ayuntamiento, la cual la hemos conseguido. Y la credibilidad que tiene David Gil y el Partido Popular de los Barrios está demostrada. Si hemos puesto solventado la situación económica, le hemos dado una estabilidad, porque solventado no está, porque hay muchos problemas económicos en el ayuntamiento, pero si hemos dado esa estabilidad que no tenía este ayuntamiento, la credibilidad que tenemos nosotros a la hora, y lo saben los ciudadanos, a la hora de presentar propuestas que se vayan a elaborar cuando consigamos la alcaldía, yo creo que está más que demostrada y contrastada. Hemos dicho que vamos a crear mil puestos de trabajo. Y lo vamos a hacer en cuatro años. Aunque lo deben muchos, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo vamos a ver de aquí. Nosotros tenemos que seguir desglosando nuestro programa de aquí hasta el 24 de mayo, que para eso está la campaña electoral, y hoy hemos presentado otro, que ha sido la creación de un centro lúdico en Palmone. Lo hemos demostrado y lo hemos presentado. Es decir, hemos hecho un proyecto. Además, son proyectos, es decir, que no son ideas. Que estamos diciendo que... Esta mañana estaba mi compañero Alfonso Ruiz, que es el técnico, y lo hemos presentado ante los medios de comunicación. Hace dos semanas presentamos el de Bucarrete y todavía nos quedan algunos más, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente presentamos, y me acuerdo que lo presentamos Isma y yo, en nuestro programa electoral, iba recogido el plan estratégico de turismo. ¿Dónde? La primera actuación era crear la mesa de turismo. Segunda ha sido el proyecto de Bucarrete, para fomentar el turismo en nuestro parque natural. Y ahora, el tercer proyecto que cumple los tres pilares que tiene el plan estratégico es el proyecto de Palmone. ¿Por qué? Porque tenemos una zona turística de ocio con un centro gastronómico de los más importantes de la comarca y de la provincia de Cádiz que no está completo. Además, nos lo han demandado los empresarios. Nos lo han dicho. Sí, aquí vienen muchos vecinos, muchos ciudadanos a comer, pero luego se van. Y lo que tenemos que intentar es que no solamente sea una zona atractiva, pues, gastronómica, turística, porque tenemos una playa, es pequeñita, pero es una playa que tiene muchos usuarios. Y luego tenemos que tener también una zona de ocio para que los ciudadanos, si además están en el centro de la comarca, porque si quieres irte a una zona de ocio ahora mismo y turística, tienes que irte a Tarifa, que está un poco más lejos de lo normal. Entonces, queremos completar la oferta turística y de ocio con este proyecto. A ver si ahora también nos lo van a cuestionar. Pero bueno, que nosotros seguimos trabajando por nuestros ciudadanos, presentamos nuestro programa, son ya dos proyectos los que hemos presentado y creo que ahora mismo, como partido político, en el panorama político que hay en este municipio, la credibilidad la tenemos contrastada porque hemos demostrado que cuando decimos una cosa la cumplimos y ahora presentamos dos proyectos que son perfectamente faciles para su realización en el momento que yo salcalde el 24 de mayo. El proyecto que había presentado me han dicho mis compañeros que es a lo grande. Bueno, pues no es un proyecto que sea, lo que pasa es que es muy atractivo. No, pero quiero decir, pues eso, lo atractivo que puede ser. Es muy atractivo, pero sin embargo, estamos hablando de que es una, es la situación geográfica, es el campo de fútbol de Palmones, que ahora mismo está inservible, que no se está utilizando, el antiguo campo de fútbol de Palmones, la entrada de, justo de Palmones que está enfrente del UOC, pensamos que podía ser un centro que no molestaría a los ciudadanos de Palmones, está muy cerca y está conectado a través del paseo marítimo y está conectado directamente con el centro gastronómico más importante del campo de Gibraltar. Entonces, habíamos pensado que sería el sitio idóneo, la ubicación idónea y además estamos hablando de un centro que lo que queremos hacer nosotros precisamente es la cesión de su vida y hacer una concesión y que sean empresarios los que oferten y hagan este magnífico centro, sobre todo, pues bueno, para dar esa oferta turística y de ocio a los vecinos de la comarca, ¿no? Además, también, el tener una conexión de transporte público es muy importante, en ciudades donde hay oferta de ocio hay el servicio de búho, que está, pues, hasta una hora determinada, está alejado del municipio para que no molestan a los ciudadanos, pero sin embargo, tal vez está cerca porque se puede ir perfectamente andando. Entonces, hay que coordinar perfectamente el transporte público con una zona de ocio donde va una piscina, donde va una parte que es para conciertos, lo que son, bueno, pues la parte jardinada con sus barras correspondientes, con sus aparcamientos. No estamos hablando de una inversión de mucho dinero, no estamos hablando de una inversión que sea desproporcionada, lo que sí es verdad es que hay que buscar el acuerdo con los empresarios para que, bueno, para que evidentemente tenga una rentabilidad pero que también dé ese servicio y esa alternativa a la oferta turística de nuestro municipio y eso es lo que estamos haciendo. No, el sitio es ideal, ¿eh? Hablando ya en serio, pero antes de que te lo pregunten otro, te lo pregunto yo. Sí. ¿Y qué pasa con las instalaciones deportivas tal como están las que tenemos aquí en los barrios? ¿Tengo la piscina cubierta, la piscina de verano y todas estas instalaciones? Mira, la piscina de verano y las instalaciones deportivas, precisamente ayer nosotros tuvimos una reunión con pares de las categorías inferiores de la unión porque estaban preocupados por las instalaciones deportivas, ¿no? De la misma forma hay que buscar alternativas a un problema de un servicio público que se le tiene que dar a los ciudadanos y que ahora mismo se está dando pero no se está dando como quisiéramos y se está buscando soluciones, pues bueno, bien o externalizar el servicio de todas las instalaciones deportivas porque el ayuntamiento no puede hacer una inversión de muchos millones de euros para arreglar todas las instalaciones. Sí podemos dotar presupuestariamente a esas categorías inferiores y de base y deporte de base para que no se pierdan, ¿no? Porque me decían algunos padres que bueno, que a mitad de temporada muchos padres tenían que retirar a sus hijos de las categorías inferiores de fútbol porque, bueno, o bien porque por temas económicos o bien porque las condiciones de las instalaciones no eran las más idóneas, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido de asignar consignación presupuestaria para el fomento de de las categorías inferiores del deporte base pero no solamente del fútbol de todo el deporte general en el municipio. Aparte ya anunciamos en un poquito nuestro programa electoral en deportes que crearíamos becas para promocionar a los deportistas de este municipio pero también sobre todo enfocado a familias con riesgos de exclusión social, ¿no? La verdad es que es lamentable que a lo mejor tengamos y ya tenemos una magnífica nadadora ahora mismo que ha sido subcampeona de España, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso hay que fomentarlo, ¿no? Por lo tanto, presupuestariamente podemos hacer pequeñas acciones pero lo hace la Administración directamente. Estamos hablando de proyectos que nos va a costar dinero al Ayuntamiento y que hemos decidido, sabemos que es un proyecto ambicioso, atractivo y que seguramente vamos a encontrar empresarios del municipio que van a apostar por ello. Además, uno de los puntos que hemos estado leyendo porque la última nota de prensa nos lo resume todo muy bien, sobre todo lo más importante es también la creación de una escuela municipal de deporte que también eso va a ser muy importante porque aquí tenemos muy buenos deportistas y como bien dicen no es solo en fútbol y baloncesto, en natación, en gimnasia rítmica incluso hasta en ping-pong fíjate, tenemos gente muy importante y de verdad que ellos sí se les debe hacer ese reconocimiento a muchos, bueno, aquí el otro día estábamos hablando de los vecinos que este hombre no dice nada que es Paco Cano que ha sido hasta subcampeón de Europa y es campeón en muchos sitios de España y mucha gente no lo sabe y es de aquí y después críos que tú dices que son muy pequeñitos pero no vean los logros que han conseguido y son de aquí de los barrios y creo que hay que darle por lo menos esa ayuda para que continúen adelante. Yo creo que la promoción del deporte no se debe hacer como se estaba haciendo antes a golpe de talonario fijaros cómo se conocía yo lo decía el otro día en una reunión a unos vecinos fijaros cómo se conocía antes Zona Franca en los barrios porque era el patrocinador de la Unión Deportiva de los barrios y hacía un contrato de más de 600.000 euros que por cierto no pagaron el IVA y hoy se conoce la Zona Franca porque trae inversiones para crear empleo inversiones de más de 60 millones de euros y que lo estamos viendo lo vamos a ver en meses yo creo que esas son las grandes diferencias y la verdad es que nosotros no hemos llevado el área de deporte en estos dos años de gobierno pero sí tenemos claro y el compromiso es consignar presupuestariamente para la promoción de categorías inferiores o de deporte base mejor dicho dinero para que bueno ningún niño de este municipio pues se quede sin la opción de poder hacer el deporte que le gusta y además que es una forma educativa de que no estén estos niños en la calle sin embargo si están donde tienen que estar que es formándose y sobre todo bueno por lo mejor es la vía del deporte el deporte es muy importante pero de todo la primera preocupación de los ciudadanos de España en general es el paro que está bajando afortunadamente pero por eso siguen con tanto interés cuando vienes por aquí habla de la Zona Franca de las inversiones de los empleos que se van a crear y mucho cuando dice mil empleos dicen ala ya estamos en campaña ¿no? pero David dice una y otra vez que es posible y que lo va a demostrar va a ser cuestión de día ¿vale? pero si es verdad que cuando nosotros hacemos una estimación nosotros no decimos en un meeting que va a venir es una empresa y que va a crear estos puestos de trabajo no, no, no nosotros sabemos perfectamente por las administraciones donde gobernamos que se han hecho inversiones para atraer empresarios a este municipio se va a crear la Zona Franca en nuestro municipio la Zona Franca ha comprado el Fresno y va a potenciar esta zona y ya hay empresas que han cerrado con Zona Franca para instalarse en nuestro municipio esas empresas son empresas grandes son empresas que van a crear puestos de trabajo que ya sabemos las estimaciones de puestos de trabajo que se van a crear y cuando yo digo que se van a crear mil puestos de trabajo en cuatro años es porque el periodo de expansión y desarrollo de la Zona Franca de la inversión de cuatro millones de euros en el polígono y de las naves nidos de la creación de las catorce naves nidos va a llevar a crear esos puestos de trabajo yo no me levanto una mañana y digo voy a crear mil puestos de trabajo no esto es un trabajo que se lleva haciendo desde hace ya más de un año que las licencias de obra están pagadas en este ayuntamiento alrededor de 400.000 euros que estamos esperando las licencias urbanísticas de este ayuntamiento para empezar la obra eso es lo que eso es una realidad y ahora mismo no hay ningún candidato que pueda decir que trae 60 millones de euros en inversiones en Zona Franca y la creación de alrededor de mil puestos de trabajo es que es así otros prometen otras cosas y nosotros vamos a paso firme y sabemos perfectamente que lo podemos conseguir y siempre digo lo mismo ¿no? el tiempo dará y quitará razones una pregunta que nos hicieron para que te la trasladáramos ¿qué pasa con la fábrica de chocolate? la fábrica de chocolate está entre entre esas cuatro empresas sí, porque estaba el rumor de que por discrepancia pues no se iba a instalar en los barrios bueno, a día de hoy a día de hoy ya digo hace tiempo que hace una semana o dos que no hablo con el delegado de Zona Franca pero a mí no me ha dicho lo contrario ¿no? vendrá y aparte que no se cierra solamente la instalación de estas empresas van a venir más empresas claro pero es que tú sabes que aquí los ciudadanos y los vecinos están pendientes de todo ¿eh? más fijaros fijaros lo que es lo que es la promoción empresarial ¿no? anunciamos que vamos a hacer la inversión de los cuatro millones de euros en el polígono de Palmone ayer salió antes de ayer la verdad que ya había una empresa que estaba interesada en los factories y para bueno para abrir de nuevo estas instalaciones no como factories sino como otro concepto de tienda pero ya hay inversiones o sea en el momento que la administración pública interviene busca dinero busca dinero de fondos europeos intenta promocionar la creación de empleo y sobre todo ayudar al pequeño y mediano empresario también vienen las empresas grandes ¿no? entonces estamos hablando de que en el momento que se mueve un poquito y se inyecta este tipo de inversiones esto va a traer más inversiones todavía ojalá me quedara corto con esos mil puestos de trabajo ¿eh? que puede pasar porque el crecimiento lo estamos viendo en nuestro país lo que estamos viendo es que David es que lo estás diciendo tú aquí el dinero es el que mueve el dinero y es el que hace falta y muchos se preguntan bueno es verdad que antes no había a lo mejor las posibilidades que se tienen ahora porque estamos viendo ya un movimiento incluso los barrios de creaciones de comercio y de cositas lo sabemos porque vienen aquí a consultarnos y todo esto pero factory ahora mismo es algo que tú ves y es desolador y en eso estamos todos de acuerdo porque yo pasé con mi hija el otro día y estaba la musiquita y nada más que para una tienda y medio cayó el cartel y tú dices qué triste con lo que se puede conseguir aquí entonces yo supongo que es una de vuestras prioridades pegar ese empujón a esa zona para atraer muchísimo nosotros lo decíamos en el 2011 en nuestro programa electoral la obsesión nuestra es el empleo no hay mejor política social que crear empleo pero es que tenemos las herramientas y tenemos la materia prima en la situación de nuestro municipio tiene uno de los polígonos más importantes de Andalucía no solamente industrial sino también comercial el problema es que ahí no se han hecho inversiones nunca hace ya muchos años que no se hace una inversión en el polígono y el polígono ha dejado de ser atractivo y ahora pues queremos hacer esa inversión para dejarlo para que sea atractivo para favorecer a las empresas que están y para atraer empresas nuevas y hemos utilizado las herramientas las administraciones donde gobernamos que están gestionando la posibilidad de traer esas inversiones y hoy es una realidad otros no pueden decirlo ¿qué ha traído la Junta Andalucía a este municipio? no ha traído nada Inma por ejemplo hemos hablado con mi compañera Inma que ha estado aquí también en los barrios hemos hablado del turismo de empleo del turismo laboral precisamente cuando hablamos del plan estratégico lo estuvimos exponiendo que los barrios por su polo industrial que tiene pues atrae muchísimo turismo laboral y crea riqueza y crea empleo entonces bueno desde la diputación a través de turismo desde la diputación a través del IDT los planes de empleo que se han creado a través del gobierno de la nación a través de la Junta Andalucía a través de la zona franca hay que tocar en todas las puertas y hay que traer inversiones a este pueblo como lo hemos hecho nosotros y bueno ya veremos si es verdad o es mentira nosotros cuando entramos dijimos que íbamos a ayudar a este municipio y que íbamos a intentar devolver a este municipio lo que se le había quitado ¿no? y a día de hoy hay que reconocer que los barrios no están como hace dos años que los barrios ya no dejan de salir en los periódicos por situaciones de débito hoy ha sacado UPyD por ejemplo una nota de prensa con el consorcio de bomberos que nos van a echar del consorcio vamos a ver lo he dicho ya una vez y no lo voy a decir más tenemos una negociación pendiente con el consorcio de bomberos pero el consorcio de bomberos está dispuesto a negociar con nosotros para renegociar esa deuda y hacer un aplazamiento de esa deuda y pagarla pues según las condiciones que nosotros podamos en este ayuntamiento y evidentemente el consorcio de bomberos yo entiendo que puede tiene que hacer tiene que hacer campaña yo entiendo que el candidato UPyD es bombero y pero no no es que esté preocupado por si van a cobrar o no van a echar el servicio de bomberos porque es político y quiere sacar tajada política una pena ¿no? que tenga que sacar tajada política esa es la credibilidad que puede tener un político ¿no? quiere sacar tajada política con la desgracia de deudas que tenemos aquí en este ayuntamiento ¿podría proponer una solución para esa deuda? lo que pasa es que no la tienen bueno pero esta noticia ya salió hace unos meses y ya la aclaraste o sea que no sé yo ¿a qué viene? tienen que seguir dando no tienen contenido en su no tienen contenido no tienen programa electoral no tienen iniciativa y bueno se piensan que los ciudadanos o se piensan que van a ganar unas elecciones criticando al equipo de gobierno cuando lo que tienen que estar es proponiendo soluciones para este ayuntamiento que eso es la diferencia los ciudadanos están cansados de las críticas políticas los ciudadanos están cansados de la miseria están cansados de la ruina lo que quieren escuchar son soluciones y todavía no ha dado ninguna UPyD todavía no ha dicho UPyD ¿cómo podemos pagar el servicio de bomberos? no lo ha dicho o ¿cómo podemos pagar la nómina? o ¿cómo podemos mantener los servicios públicos y los servicios que estamos dando en este ayuntamiento? ninguna porque no la tienen pero si es que es así de claro si hay no estará el ayuntamiento tan mal cuando hay 8 o 9 partidos que se quieren presentar a las elecciones ¿por qué no lo hicieron en el 2011? porque parece ser que bueno yo ya os lo dije que había que tener valor para meterse en el ayuntamiento tal como estaba lo estamos haciendo muy mal pero todo el mundo se presenta y encima bueno pues escucho barbaridades cuando escucho las propuestas de otros partidos digo bueno si llegan al gobierno pues tendrán que tragarse todo lo que están diciendo porque es que son cosas incumplibles yo es que de verdad escuchas esto pero no solo en los barrios en otros municipios pero más en periodo electoral en primer lugar no puedo llegar a entender que se critique proyectos y digo yo una reflexión si un partido político que se presenta para gobernar en un municipio no presenta proyectos en una legislatura que son cuatro años a que se dedica claro ahí está la diferencia hay quien lleva haciendo una campaña de crítica constante a lo que se pueda o no se pueda hacer muchos basan su campaña y quizás porque no tengan las soluciones o tengan un desconocimiento pero sinceramente cuando los de los mil puestos de trabajo yo conozco a David ya hace un tiempo y sinceramente no es el estilo ni de David ni del Partido Popular pero si te digo que David es de los barrios si él saliera hoy diciendo que va a crear mil puestos de trabajo y los barreños le dieran su confianza y si no lo consigue ¿qué pasa? él va a vivir y se va a pasear por las calles no se va a tener que ir de los barrios claro pues por eso lo que dice David que es algo que no es una propaganda electoral que está estudiado concretado y es verdad si no no lo diría yo es que sinceramente ya bueno a nosotros no han engañado a Andaluce durante muchos años eran no los españoles ochocientos mil y luego se quedan ochocientos mil eso yo me acuerdo pero que no es ese momento es el momento de que los ciudadanos vean que hay un camino de futuro sinceramente y yo vuelvo que la política también va cambiando y evolucionando y vuelvo a decir aquí que no es el momento de la confrontación es de la unión de la unión de los partidos políticos también por un solo fin por el bienestar de los ciudadanos de las mías de los que yo pienso que si todos se unen se puede llegar a mejor fin sobre todo y siempre lo digo que yo no dudo que cada partido quiera en este caso lo mejor para los barrios no lo dudo en absoluto pero si es verdad que queréis lo mejor una confrontación enfrentarse no lleva a nada bueno además y más de cara a los demás y David bueno pues fueron muchos eso es una realidad cuando David dijo yo voy a dar un paso y voy a entrar en el gobierno en esa situación que estaba el ayuntamiento de los barrios algunos le dijeron loco a mí es que yo soy de la suya a mí me gustan los retos también le dieron aquello con la moción de censura y todo esto ahí está el compromiso que como hubiera sido para David tirarse cuatro años criticando al alcalde y qué solución tenía los barrios ninguna ese es el compromiso y la diferencia y la diferencia porque bueno pues cuatro años pin pin todos los días en prensa todos los días la crítica todos los días no y poniendo trabas y trabas así no se llega a ninguna parte yo pienso y lo digo y no es porque sea mi compañero yo pienso que fue una postura muy valiente nada cómoda lo sabéis aquí en los barrios y sinceramente yo creo que los barreños tendrían que premiar ese compromiso por los barrios porque mira que ha dado viajes había diputación mucho porque es diputado pero a Madrid para solventar y a zona franca y para atraer y para que los barrios la noticia no fuera lo malo sino lo bueno y cuando tú ya puedes presentar proyectos de turismo y de desarrollo y de futuro es porque se ha dejado de hablar mal de los barrios y eso yo pienso que gran parte de culpa la tiene David y su equipo y ahí está el compromiso y yo vuelvo a reiterar y soy muy pesada que no es el momento de la confrontación es el momento de la unión de todas formas aquí lo que ocurre en las elecciones locales que aquí nos conocemos todos que hemos dicho muchas veces votan más a la persona que a las siglas ¿no? al partido y bueno por eso todos conocemos lo bueno y lo malo de cada uno y si te puedes fiar o no te puedes fiar de lo que dices por eso ¿para qué vamos a decir más? o sea los que están escuchando dirán pues yo lo conozco y algunos dirán pues es viable otros dirán como me dijo una vez Aurelio Sánchez que me dijo votar a la andaluces con precaución ya eso en plan broma ¿no? y digo pues sí cuando nos presentamos y todo esto fue la presentación de David en la otra campaña que aquí tampoco lleva años viniendo David ¿sabes? no te vayas tú a creer y cuando venía Aurelio Aurelio que por cierto debe mandarle un whatsapp porque él no se olvida de nosotros ni nosotros de él allí estuve yo con Aurelio ayer en Jerez en una rueda de prensa porque presentamos X-Sur que invito a todos los barreños a X-Sur la semana próxima y presenté X-Sur con Aurelio él sigue a pie del cañón es un trabajador incansable y además entrañable que aquí se ganó el cariño de todos los barreños todos los que lo escuchaban porque es una persona además muy respetuosa habla muy tranquilo y yo creo que así se le escucha mejor a la gente ¿no? porque como estamos hablando aquí ahora y él me hace gracia porque me decía tú vos estás hablando con precaución tú lo que le digas a David con precaución lo decía en plan broma ¿no? pues algunos dirán yo a David lo conozco pero ahí con precaución ¿no? a ver lo que me hace David yo creo que el programa ahí está y es verdad que los ciudadanos han perdido la confianza en los políticos y que ahora es el momento de recuperarla pero de la forma que se hace trabajando y desde luego yo siempre he pensado que el político que insulta a otro el que queda mal es él o sea te descalificas a ti mismo claro si estamos en una campaña pues vamos a hacer como se está haciendo yo presento mi programa tú el tuyo tú el tuyo y el ciudadano que decida a quién quiere votar ¿no? porque le convence es que me gusta más el programa o creo que tiene unas prioridades en el suyo que no tiene el otro lo que sea pero ya te digo que aquí en los pueblos sobre todo es mucho lo que tú conoces de esa persona y además lo que hace bueno y malo si tú no lo has visto también te lo dicen o sea que lo digo por otra no por ti tú lo sabes el programa de David está completito porque aquí no nos llegan las notas de prensa que bien no lo pone que no pone el resumido lo tengo que estar yo buscando por ahí pero eso no surge de una tarde llevan muchos años trabajando por ese programa de futuro y desde que era joven que estaba aquí metido en este mundillo otro que también creo que es muy importante es el de la seguridad aquí en los barrios por cosas que pasaron la gente ya se preocupa no por nada porque para bien está viniendo cada vez más gente a los barrios y más que van a venir porque cuando empiezan a instalarse las empresas y todo esto y vean el pueblo dicen yo me quedo aquí como ocurría hace mucho tiempo por cierto tira Pablo que las flores quedan preciosas tú sabes que yo renegué mucho del césped artificial pero le voy a perdonar un poquito por las flores pues sí que ya entran los barrios viniendo para venir aquí y tengo que decir que he hecho así he mirado y va conduciendo me voy a estrellar porque ha quedado realmente bonito en mi enhorabuena él sabe yo la guerra que tenía con el césped artificial y cuando yo vine aquí la otra vez tú no estabas muy convencida de ser césped artificial pero ya cuando ha puesto las flores digo mira por ahí voy a perdonar yo a Pablo ya lo felicito por su cumpleaños que aquí lo bueno que tenemos que podemos decir lo que no nos gusta y nos quedamos tan tranquilos pues por ahí empieza el destino turístico por embellecer la ciudad y el pueblo yo siempre cuando la gente dice es que hay otras prioridades vamos a ver el pueblo tiene que estar bonito para que el que venga diga yo aquí voy a invertir y aquí voy a vivir y aquí me voy a quedar y entonces para mí si es prioritario igual que se cuida el resto del pueblo del municipio pero estas dos entradas que tenemos que por ejemplo muchas la imagen la primera imagen es que la primera impresión es la que cuenta y un empresario que diga mira ahí está el pueblo que es el centro de la comarca que tiene la zona franca que tiene palmones que tiene si viene y ve un pueblo ahí abandonado sucio y tú dices yo que me voy a quedar aquí ahora si ve un pueblo bonito digo los barrios en el núcleo porque es donde normalmente es lo primero que viene y entonces si tú ves un pueblo esas entradas tú dices que aquí pongo yo mi empresa una, dos y las que haga falta entonces yo creo que es muy importante si es la propia actividad comercial del centro del municipio que sabéis que hace unos años estaba todo cerrado están abriendo negocios nuevos lo estáis viendo hay actividad se empieza a remontar otra vez y yo confío que en poco tiempo volvamos a tener un municipio como nos merecemos porque los barrios siempre siempre ha sido un municipio atractivo en la comarca y que a la gente le gustaba no solamente para venir a visitarlo sino para vivir verdad que se vinieron muchos de Argeciras por lo seguro limpio bonito y eso es lo que queremos tener y para eso hace falta pues mucho esfuerzo y desgraciadamente este ayuntamiento solo no podría hacerlo porque lo que no ha dejado este ayuntamiento no nos permitía hacerlo solo y ahora lo estamos consiguiendo lo único que pedimos es que los partidos que están en la oposición o que estén en la oposición a partir del 24 de mayo sigan o sea sigan no ayuden y no hagan una oposición destructiva porque al final nos hacemos daño a nosotros mismos la actitud de David ha cambiado porque aquí un día me dijo si yo soy alcalde dije no tú di cuándo yo soy alcalde y la estáis diciendo los que estén en la oposición no que eso es importante hay que creérselo también una cosa que no le gusta hablando de las entradas al pueblo bueno tú sabes que la gente lo que dice que el recinto ferial eso hay que arreglarlo porque si y además hay un proyecto que se ha hecho el ayuntamiento y que la intención es arreglarlo y cumplir con ese proyecto un proyecto que va a quedar muy bonito pero hay que ser realista hace falta dinero para todo y ese proyecto pues se tiene que buscar financiación para poder hacerlo si el ayuntamiento sigue como está como está ahora mismo que poco a poco va mejorando pues probablemente en poco tiempo tengamos dinero para poder hacerlo que hay opciones de buscar subvenciones donde podamos hacer ese proyecto pues las buscaremos las buscaremos ¿por qué? porque es un enclave que que el municipio necesita un espacio público un espacio social donde la gente no solamente lo disfrute en la feria sino lo disfrute durante todo el año con actividades deportivas de paseo lo que necesiten y además lo habéis visto ese proyecto va en la revista de feria es que no tenemos la revista de feria ¿que no te han dado la revista de feria? no pero vamos que da igual yo tampoco la tengo que no hay problema lo siento tengo que decirlo lo dije antes es que ya nos han llegado quejas y fotos de la revista de feria porque parece ser que el día 14 no hay feria no aparece en el libro de feria que los fuegos artificiales es a las 2 de la tarde del domingo digo mira vamos a innovar que lo ponen en la revista la revista viene pero es que hay varios los churrascas tienen dos casetas ya te digo el día 14 como no hay actividades por lo visto pues no hay día de feria los fuegos artificiales se cierra la feria el domingo a las 2 de la tarde con un gran espectáculo pirotécnico o sea que están diciendo que la revista por eso te digo que mejor que déjalo que yo me guío mejor por lo que me vayáis contando ¿sabes? que no ah una cosa que te iba a preguntar porque aquí estuvo salvado puerto claro que ya vamos a ver es que estamos en campaña ya ahora sí que empezó anoche empezaste con la pegada de carteles y una cosa que me llamó la atención es que dijo que bueno dijo que sí que no iba a quitar la deuda que dejó el partido socialista y en la seguridad social y tal pero decía que es que aquí en cuatro años se había incrementado en 20 millones bueno no sé si lo tiene pero eso lo dice el señor puerto tiene o tiene el documento la deuda a la seguridad social claro no alarma un poco porque digo de hecho estamos pagando deuda de seguridad social ya llevamos unos meses pagando seguridad social porque llegamos a un acuerdo con el ministerio pero bueno a lo mejor el señor puerto que hacen caso a lo que le dicen en lo que le dicen en su partido que todavía están están en los anteriores están en el partido socialista aunque no estén en primera fila pero están y lo mismo le sigue haciendo caso yo creo que se equivoca pero bueno respetable lo que diga el señor puerto que estamos andando más pero yo le digo una cosa nosotros hemos traído inversiones de más de 120 millones de euros a este municipio en estos dos años el señor puerto y su partido lo único que ha traído es ruina y miseria a este pueblo y eso lo saben los ciudadanos por lo tanto esa es mi contestación no es que hablando tú sabes como ya hablamos aquí de millones como si fuera dice incrementan 20 millones y no están los presupuestos hechos porque es que están llegando ya sentencias del supremo que da la razón a los ciudadanos que le puede costar pues eso hasta 10 millones al ayuntamiento y nosotros siempre hemos tenido el mismo posicionamiento nosotros hemos dicho nosotros no despedimos a los 118 trabajadores hicimos propuestas para no para no dijimos que había que despedir lo dije antes de las elecciones estuvo todo el mundo de acuerdo antes de las elecciones pasadas fui el único candidato lo vuelvo a repetir que dije que si había que despedir trabajadores por la situación económica este año entonces tendrían que hacer cuando se hicieron los despidos teníamos un lado que el Partido Socialista quería despedir a esos 118 trabajadores como lo han hecho nosotros decíamos que había que que hacer la RPT antes que había que hablar antes que había llegado una solución buscar una solución y la otra postura la del señor Puerto era precisamente porque ya estaba en el equipo de gobierno en la oposición y era concejal proponían hacer una moción de censura supuestamente para salvar a esos 118 trabajadores pero es que salvar a esos 118 trabajadores son 1.200.000 euros de nómina al mes que no es eso que al final siempre es una cuestión política el señor Puerto quiere utilizar a los 118 despedidos para hacer campaña electoral porque ellos planteaban despedir a 200 personas antes de las elecciones y nuestro posicionamiento siempre ha sido muy claro nosotros dijimos respeto a la justicia se echaron a los trabajadores se despidieron nosotros no podíamos cambiar la voluntad de voto de un municipio o la decisión soberana de un municipio por esos 118 trabajadores o por seguir la corriente a la mala gestión del Partido Socialista como ha hecho en tantos años decidimos quedarnos en la oposición dijimos que no estábamos de acuerdo con la forma de los despidos no estábamos de acuerdo con hacer una moción de censura con los que han buscado la ruina a este pueblo y después de ese procedimiento lo que dijimos es que si le daba la razón al ayuntamiento pues es justicia y si se la da a los trabajadores tendremos que cumplir también con la justicia ni he cuestionado la decisión de un juez nunca ni he dicho ni he tenido dos discursos diferentes ahora el señor Puerto si dice que va a ser respetuoso con la justicia eso que quiere decir porque ya ha visto que hay una sentencia del supremo que está dando la razón a un trabajador porque no lo ha dicho antes cuando tenía la razón en el ayuntamiento eso se llama cobardía política y nosotros siempre hemos mantenido el mismo discurso y es el que vamos a mantener y porque no dice por ejemplo que si hubiese hecho la moción de censura a lo mejor tú hubieses sido el alcalde no no es que era yo el alcalde claro es que te lo ponían incluso fácil para haber llegado a la alcaldía pero así directamente y sin embargo viste que aquello no era viable no era lo mejor para los barrios para el ayuntamiento y más que no lo sabes pero es que yo estoy de político ya hasta los auriculares porque yo llevo mucho tiempo ya y tengo ya de dos en dos porque antes han estado los de Podemos ahora viene PP tengo buenas mezclas yo por aquí y hay un tema que están sacando casi todo y es la firma antenotario de Jorge Romero para recuperar la Gertrude y la Gertrude vuelve a la actualidad también porque cierto señor está por ahí paseándose con unos himnos militares y unos cuadros y todo esto ¿no? y entonces pues la Gertrude parece que vuelve a la actualidad y todo el mundo dice ah pero todavía no se ha recuperado está ahí quien se la lleva ¿es viable recuperarla? yo digo lo siguiente con respecto a los compromisos antenotarios yo no necesito hacer un compromiso antenotario para cumplir con mi palabra es decir yo creo que se presupone cuando tú eres cargo público o eres alcalde de un municipio o eres concejal de un municipio que vas a velar tanto en la oposición como en el gobierno que vas a velar por los intereses de tu municipio ¿no? por lo tanto yo no necesito ir a una notaría para comprometerme con algo mi palabra y mi trabajo es lo que justifica el que vaya a hacer una cosa o no evidentemente condeno la actitud de este empresario con respecto a las actuaciones que está teniendo no me parece lógico no me parece lógico porque bueno se le está faltando el respeto a todos los ciudadanos de este pueblo porque son los que eligieron al alcalde que tenemos ¿no? o al menos su gran mayoría en las pasadas elecciones se puede criticar por la gestión se puede criticar pues bueno por tu forma de ser pero hombre faltar el respeto porque entre otras cosas no es solamente a la persona ¿no? sino a su familia y por supuesto a a su hijo ¿no? que 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 fijaros que imagen tan lamentable le tenía que ver un coche con una foto vestido de dictador y con la música o sea con la megafonía puesta por todo el municipio ¿no? qué culpa tiene qué culpa tiene nuestro hijo de las decisiones políticas que nosotros tomamos que son decisiones políticas que son en beneficio de este pueblo sin embargo por ese lado por este lado el señor Castillo está diciendo que va a quedar no sé cuántos puestos de trabajo que no sabemos si es verdad o no porque es un empresario puede ser verdad puede ser verdad o puede ser mentira y se está poniendo en cuestión y se está maltratando la figura de la institución del Ayuntamiento de los Barrios y creo que eso es lamentable y yo lo condeno siempre con respecto a las virtudes pues por supuesto que hay que trabajar por recuperarlas pero que no olvidemos que la gestión del patrimonio público en este Ayuntamiento quien se la ha cargado ha sido el Partido Socialista que estamos endeudados hasta las cejas por culpa del Partido Socialista pero bueno yo siempre digo lo mismo son 15 días lo que queda de campaña yo lo que vengo es a proponer a trabajar y por supuesto vamos a pelear hasta el último momento para no perder patrimonio no del municipio sino de todos los ciudadanos de los barrios claro que con lo que hemos perdido ya por lo menos que recuperemos algo pero es que eso se da por hecho es que nosotros cuando somos cargo público tenemos que velar por el interés general y es lo que estamos haciendo constantemente y si hay que pelear se pelea donde haga falta bueno ahora viene una semana que también la feria que ahí ahí vamos a tomarnos las cosas así como más distendidas ¿no? aquí pero yo siempre lo estoy diciendo digo a mí que no que vaya a seguir con la campaña porque es el mejor sitio para hacerla porque se hace de forma tranquila ¿no? hablando con los vecinos con los amigos con la familia con tal tómate una copita se termina hablando de política eso no falla para que te pedirán explicaciones David tendrá que darlas pero pero lo bueno es que se acerquen aunque sea a decir invítame una copita y vamos a hablar del proyecto que tú vas a hacer de esto y lo otro ¿no? y como ellos están todo el mundo sabe dónde están en la feria la digo por si se quieren pasar mira yo invitando aquí en vez de David yo por supuesto la feria a mí es la fiesta que más me gusta junto con la romería de mi pueblo ¿no? la feria siempre la disfruto al máximo la feria evidentemente está justo antes una semana antes de las elecciones se va a hablar de política pero vamos a disfrutar con los ciudadanos vamos a disfrutar con los amigos vamos a hablar de proyectos de futuro por supuesto lo tengo muy claro ¿no? siempre lo he hecho y además que no solamente en la feria ¿no? sino en todos los sitios donde voy siempre intento pues hablar de las cosas buenas que hay en mi pueblo y de las cosas que se pueden mejorar en mi municipio yo lo que deseo es que esta feria los ciudadanos de los barrios la disfruten que la situación económica siempre merma un poco el asistir a la feria o no que vamos mejorando y que lo único que pido y deseo es que esta feria sea mejor que la del año pasado no solamente por la organización que nos toca a nosotros como ayuntamiento sino para los ciudadanos barriños que la disfruten como todos los años pero siempre mejor y es lo que deseo y con respecto a los vecinos que hablo y le expreso mi proyecto bueno llevo pues que creo que llevo más de 300 vecinos vistos en dos semanas como no te hace la foto pues la gente no lo sabe sí pero es que precisamente lo que quiere el océano es hablar y que tú le propongan lo que haces no hacerte una foto con él para sacarlo en la prensa y eso es lo que estamos haciendo ayer había más de 96 vecinos y les puse mi proyecto en dos sitios de mis diferentes municipios y yo no tengo que sacar una foto para demostrar que soy más sociable que nadie o que soy un político cercano yo lo demuestro día a día los que me conocen saben cómo soy y es lo que trato de hacer es decir que el ciudadano ese distanciamiento que hay ahora mismo con el político porque tenemos una mala imagen y lo reconozco por las cosas que se han hecho en este país precisamente en unas elecciones locales siempre se dice no se vota más al candidato la gente sabe cómo es la vigilia la gente me conoce la gente sabe que si puedo ayudar ayudo que sabemos hasta dónde podemos llegar y cuando hay que decir que no se dice que no y a día de hoy yo os digo llevo tres semanas muy ilusionado porque la gente del municipio los que me conocen saben cómo soy pero me estoy conociendo a muchos ciudadanos que nos conocemos todos en el pueblo de vista por la familia y demás pero de sentarte en una mesa y hablar de lo que tú quieres lo que has hecho por tu pueblo y lo que quieres hacer a partir del 24 de mayo es una oportunidad y además es una experiencia que en estas elecciones estoy viviendo porque las anteriores eran más mítines eran más pero ahora es el contacto directo con los ciudadanos que es la mejor campaña solo hay que decirlo y bueno todo el mundo también tiene encuestas pero como nadie las saca a mí me van comentando según les interesa pues como dices que tú vas a caer un montón tú no tienes encuestas si yo tengo encuestas las pasadas elecciones nos daban un concejal sacamos 5 había encuestas en las pasadas que nos daban 3 las encuestas son el 24 de mayo yo es que a mí me están diciendo claro según le conviene y yo me quedo así y digo bueno pues ya nosotros vamos a hacer un programa especial aquí vamos a ir por todas las mesas con aquí los compañeros cámaras nosotros vamos a ir por todas las mesas vamos a ir a la sede de los partidos donde esté instalado digo para que vayáis preparando el café y todo esto lo decimos con anticipación y después vamos a estar aquí todos en un debate y recibiendo la información con los datos y hasta que sepamos más o menos porque afortunadamente hoy en día con internet con la informática claro está todo en un momento ya lo sabemos y aquí estaremos y entonces si sabremos diré que encuestas tenemos aquí y ya sabremos los datos reales y que estas elecciones son muy interesantes primero porque se amplía el panorama político tenemos tres partidos más y creo cuatro bueno es que Izquierda Unida dice la gente que lo cuenta como nuevo porque hemos estado desaparecidos cuatro años y según me han dicho pues mucha de la lista es de Algeciras parte de la lista pero bueno que son muchos partidos que son la democracia que la gente tenga donde elegir y que va a decir lo que hace nosotros de momento el viernes que viene si puede vamos a estar aquí sí, sí, por supuesto que vamos a poner unos farolillos vamos a tener unos rebujitos vamos a poner mierda de feria y entonces la semana que viene ya seguimos hablando porque ya quedamos un poquito David yo solamente finalizar Mechi estás invitada a la caseta a la besana hombre por supuesto yo era para que me invitéis a un rebujito una cervecita puede ir las veces que tú quieras y por supuesto siempre agradecer a Isma que está aquí con nosotros porque Isma ahora que va a ser concejala en Tarifa y Isma la conozco hace muchos años como ya decía gana Tarifa muchísimo porque no creo que haya en la provincia una persona que trabaje mejor turismo que Isma Olivero y Juan Andrés que también es amigo mío además nos decimos primo porque tenemos el mismo apellido Juan Andrés ha sido muy listo porque si hay un municipio que tiene un potencial turístico en la provincia y en España es Tarifa y ahora mismo tiene a la mejor concejala que puede tener yo me alegro un montón y luego también invita a Isma por supuesto a la feria de los barrios y a todos los vecinos que disfruten de esta magnífica feria que vamos a tener en este año 2015 aquí no hay problema la feria nos vemos que es el mejor sitio donde nos podemos encontrar la feria de los barrios que además se caracteriza y tiene fama de hospitaladería de que todo el mundo aquí se lo pasa estupendamente y que dice la primera de la comarca no es pero como si lo fuera todo el mundo a la feria de los barrios nos vemos allí muy bien muchas gracias hasta la próxima semana ¡Gracias!